La gobernadora del Guayas, Juanita Vallejo, celebró a lo grande los 198 años de la creación de la provincia del Guayas. Con el evento, conoce tu provincia, degustando los mejores platos típicos y conociendo las tradiciones, folclor, mitos y leyendas de los 25 cantones guayasenses en el Parque Samanes. ¡Qué maravilla de comida, de paisaje, de fauna, de flora! ¡Hay un samán que tiene 200 años! El público asistente llegó desde tempranas horas para compartir las diferentes delicias, artesanías que nos brindan todos los cantones de la provincia del Guayas. Además, los más pequeños disfrutaron de los diferentes shows infantiles y juegos especialmente para ellos. Al final, se entregó una placa de reconocimiento a los cantones ganadores por su baile folclórico y el arreglo del stand.